un accidente muy bien la chimenea con eso ya no van a ocupar mucha leña poquita, ya no van a contaminarse, ya el humo está en el río es bien facilísimo facilísimo para muy fácil un importante apoyo a las familias papantecas como son las estufas ecológicas, ¿cuántas están entregando? estamos entregando a 10 familias ahorita aquí de la colonia Nahua, en la mañana hicimos entrega de 100 allá en lo que es la zona de la costa para beneficiar a comunidades como Mosutla, Pital, Sombrerete Copal Rancho Nuevo San José La Ceiba Tres Cruces y el día de mañana vamos a tener otras 100 acá en lo que es el llano para beneficiar a igual número de familias realmente es un beneficio muy importante porque esto, tomando en cuenta y en consideración que en las comunidades se oscila a utilizar leña entonces esto igual utiliza leña pero utiliza un 10% más de lo que normalmente se utiliza y con el beneficio mayor en cuestiones de paracocimiento y todo eso realmente hay menos contaminación hay más calor y más salud entonces esto es una gestión que hicimos ante Petróleos Mexicanos con 220 estufas que nos hicieron entrega por un total de casi un millón de pesos de gestión que por medio del programa PACMA hoy estamos entregándolo así como las que llegaron a la familia de papantecas igual se las estamos haciendo llegar para poder como lo dije hace un rato preservar lo que es la salud y conservar el medio ambiente con estas estufas ecológicas precisamente como bien lo señala es también muy beneficioso para la salud puesto que ya las familias no están inhalando directamente los humos provenientes de la quema de leña así es efectivamente pero más que nada reduce el 90% de quema de leña de bióxido de carbono y todo ese bióxido de carbono pues ya se va hacia el medio ambiente pero ya con un 90% menos que si considerando el uso que tienen todos los días las amas de casa por eso es muy importante esta gestión es muy importante aparte de que se reduce en el consumo de leña se reduce en el consumo de inhalación de monóxido de carbono es muy importante este apoyo realmente nosotros también agradecemos a la empresa Petróleos Mexicanos por esta coordinación que tenemos y bueno la gestión como gobierno municipal que hicimos y la respuesta que hemos tenido por medio del programa de PACMA de apoyo a la comunidad y el medio ambiente que es lo que quiere decir el PACMA bueno yo creo que pues estamos en esa línea y sin lugar a dudas pues 220 familias que se van a beneficiar pues es un número considerable para poder seguir trabajando en lo que es pues este rubro de la salud y por supuesto también de la economía familiar de las de las familias en las casas papantecas por último alcalde ¿cuántas se entregan en total? 220 estufas perfecto gracias 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 gracias